Hola mi amor, bienvenida, bienvenida Liu, que rico verte, gracias, para mi esto es un sueño, no, para mi es un sueño porque me encanta conversar contigo, me encanta el programa que haces, me encanta la manera en la que le cuentas a la gente lo que está pasando, la verdad del pueblo de Cuba, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los cubanos Liu, procesar lo que está frente a nuestros ojos? Bueno es que imagínate, nosotros hemos sido víctimas abusadas por 60 años, no hay otra explicación, la gente dice no, es que los cubanos son cobardes, no, no son cobardes, porque nosotros nos lanzamos al mar, a la selva, o sea tú te arriesgas a morirte, ¿no? Por tal de salir y cambiar, el problema es que la esperanza, y esto yo tengo un amigo que siempre lo dice, la esperanza está puesta en otros países, la esperanza no está en Cuba, porque además ellos se encargan de hacerte lo creer, ¿no? Y de decirte y de meterte muy en vena que no hay nada que hacer. Sino que esto es así, que esto es lo que hay, porque fíjate que dentro de Cuba la reacción de la gente por lo general es, pero ¿qué va a pasar? No vamos a cambiar nada, ese pesimismo. Ay no hagas nada. Se está muriendo. Fíjate que incluso eso abarca hasta la gente que está en la propia oposición. Por supuesto. Eso nadie es inmune. Lo traemos, lo arrastramos. Exacto, uno tiene que irse desintoxicando poco a poco. Por ejemplo, cuando hicimos la campaña del Yo Voto No, entre todos, entre muchos, que queríamos dar una... Explicarles que no, que no. No, y además dar una demostración de poder, eso fue una, ¿cómo decirte?, una lucha de poder ahí. Y fue muy bueno. Bueno, porque además te voy a decir una cosa, la gente dice, no, porque esto es para los que votaron que sí. Hay una realidad. Cuando ellos admitieron que hay dos millones de personas que votaron que no, tú tienes que multiplicar eso por dos, mínimamente. Claro. No, 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 definitivamente. Entonces ahí tú te das cuenta que somos no dos millones, somos cuatro millones, más los que estamos afuera son tres millones. Entonces somos un montón de guanos. Y con todo lo que está pasando ahora, los apagones, luego del voto sí, luego de que usted salió a la calle, se dejó manipular, cometió el error, no le importó, no siguió, no oyó los consejos de nadie. Porque sucede, sucede, sucede. Ok, luego del voto sí, todo lo que está pasando, los apagones, el pescado de 20 pesos la libra, los perritos de 24 pesos el paquete, las limitaciones. No, eso está a punto de estallar. Todo eso. A mí me cabe la menor duda. Y lo vengo diciendo hace rato que va a pasar, porque además hay un ingrediente nuevo que nunca ha estado en el juego. Y es internet, las redes sociales y todo el mundo con la posibilidad de comunicarse. Porque además te voy a decir una cosa, ellos siempre han tenido miedo, no tanto de que la gente vea lo que pasa afuera, porque todo el mundo sabe desde que la comunidad empezó, los viajes de la comunidad, que fuera de Cuba hay libertad, que hay posibilidad. Pero ellos pueden manipular eso. Sí, pero bueno, todo el mundo sabe, tú te vas y tú ves mejor, ok, en libertad. Pero lo que ellos en realidad le temen es a la comunicación interna y a que la gente sepa que en Cuba hay abusos, que eso es mentira, todo, porque hay gente que de verdad se cree el idealismo. No, y que la gente se pueda convocar. Exacto. Como pasó con el tornado, como pasó con la marcha gay. Con la marcha gay. Mira, yo me erizo. La mariconga. Yo me la mariconga, esa fue lo mejor que pasó en Cuba. Liu, hay que contarle a la gente que como yo estaba en contra de la mariconga, o yo tenía mis molestias con la mariconga. Con el sector. Liu me llamó y me dijo, hermano mío. Mi vida, por favor, por favor. Tenemos que apoyar la mariconga. Sí, sí, hay que apoyar esa mariconga, porque es que en realidad fue la primera expresión de organización y de autoconvocatoria de la juventud cubana. Y fíjate que ahí fueron muchas personas que no eran homosexuales, pero que están a favor de la diversidad. Porque además, quiero decirte, no hay un eslogan más anticomunista y más libertario que, viva la diversidad. Claro, viva la diversidad. Porque ellos no soportan la diversidad, ellos necesitan la uniformidad y el control absoluto. Entonces, cuando tú estás apoyando la diversidad, la creatividad, la libertad individual de que yo me apueste con quien me dé la gana y me case con quien me dé la gana, ahí tú estás yendo contra todas las normas del PSC. Las propias barreras que tú has puesto. Exacto, la base. La base del control de la sociedad cubana está por ahí. Porque todo el mundo tiene que ser igual. Y todo el mundo se tuvo que vestir igual, pensar igual. Igual de pobre, igual de que no tienes ropa, no tienes zapatos, menos ellos. Marielita y compañía, ellos sí, ellos tienen que estar, tú sabes, viendo la dulce vida. Al final la clase dominante son ellos, ellos son los esclavistas. Claro. Y todos los demás tienen que hacer lo que ellos dicen. Si no, nosotros somos sus obreros. Pero eso se terminó, mi vida. Eso se terminó. La generación de ahora, la generación del punto Wi-Fi, la generación de los datos móviles. Es la generación del cambio. La generación de la recarga, esta generación es la que ya no quiere más, Leo. Porque tu mamá, mi papá, tu abuela, mi abuela, quizás, después de tantos años de que fueron trajinados, fueron engañados, a ellos les va a costar más trabajo y les está costando más trabajo. Y reconocerlo es muy difícil. Reconocer, fui trajinado 60 años. No, y además ayudé a la barbarie. O sea, yo apoyé la barbarie, yo la puse, yo la mantuve. Yo además adoctriné, yo alfabeticé, yo qué sé yo. ¿Me entiendes? O sea, eso es muy fuerte. Hay gente, la gente joven puede salirse de eso si sale de Cuba. Es que nada de eso que nos cuentan, nada de eso, toda esa fábula que nunca existió, todo eso no se identifica con estos jóvenes de ahora. No. Pero, espérate, déjame compartir esto porque se me había olvidado. No has compartido el programa. Martín. ¡Ay, Liu! ¡Ay, Dios mío! Mira, Liu, que hablabas hace un momento de la poca esperanza que hay dentro de Cuba. De eso mismo dio una entrevista Luis Alberto, el actor. El actor Luis Alberto García. Y dio una entrevista donde, oye, habló cosas. Tú sabes que dentro de Cuba, ¿ves? Caballeros, siempre nos quedamos, no sé si te pasa lo mismo. Nos quedamos desde afuera con ganas de que digan más. Claro. Nos quedamos con, con, empiezan a hablar y tú dices, coño, dale, que va a arrancar, va a arrancar. Y de pronto hacen, ¡pap! Una curva. Sí, porque tienen miedo, porque es porque, es que se, se, no quiero decirlo, pero se cagan. No, pero es que es la realidad. Porque además, el terror es muy grande. Vamos a ver, hay gente, la gente que en Cuba, por eso yo también defiendo muy mucho a casi todo el mundo que está dentro de Cuba, haciendo algo. Bueno, a los que están haciendo algo, yo siempre los defiendo. A los que no hacen nada, no. Tú sabes, yo tengo mi puya. Entonces, a los que hacen, sí, pero a los que no hacen, no. Bueno, a los que hacen, hay que alabarlos el doble, hay que apoyarlos. Yo estoy pendiente siempre de cuando están, si cayeron presos, si no, si les dieron una paliza o algo, porque esa gente se enfrentan a un estado entero, o sea, un país. Mira, Luis Alberto habló desde Cuba, señores, sin miedo y habló sobre el artículo 68. Oye, hay que seguir celebrando, caballeros, estas pocas cositas, estos pequeños detalles, estos gaticos con los ojos pegados todavía, pero que ya empiezan a ver. A despertar. Hay que celebrarlo. Por supuesto. Vamos a ver lo que dijo Luis Alberto. Yo, esto que sucedió ahora con la discusión de la constitución y el famoso artículo 68, me mató, me mató de verdad que nuestro gobierno no tomara la postura de decir, pues sí, hay que reconocer los derechos de esa minoría que hasta ahora ha estado jodida, ningunada, irrespetada, tratada como seres inferiores o enfermos. Y cuando yo esperaba esa postura, ganaron los retrógrados. Permitieron que los metodistas hicieran manifestaciones públicas, que pegaran carteles, que hicieran propaganda en contra, que hicieran audiovisuales y los publicaran. Y yo digo, ¿y eso por qué? ¿Por qué? No me parece justo, no me parece inteligente y no me parece revolucionario. De un tipo. Ya, ahí está bien. Eso me encanta. Buenísimo, buenísimo. Porque es como diciendo, no te estoy hablando mal del sistema. Pero hay que ser revolucionario, ¿por qué no lo hicieron? Pero mira, es que eso fue una mala jugada que nos hicieron, ¿no? Nosotros, por supuesto, apoyamos desde el minuto uno eso. Pero ¿qué pasa? Que ellos lo hicieron precisamente para jugar con uno. Y para jugar con la sociedad cubana. Para que además, lo que pasa es que salió... Una cortina de humo. Exacto, eso fue una cortina de humo. Lo que pasa es que cuando tú pones una cosa controversial en una discusión... Le quitas la importancia al Partido Comunista Único, el rector de la sociedad, por encima de la ley, la pena de muerte. Y además, no solo la pena de muerte. La traición a la patria. Y la pena de muerte para aquellas personas que quieren cambiar el sistema. Por supuesto. Entonces... No, y el permitir que la gente tome la justicia por su mano. Exacto. O sea, es una barbarie. Una barbarie lo que aprobaron. Entonces, ¿qué pasa? Que usaron el tema controversial del matrimonio gay... Para formar. Para formar una cortina de humo y que no hubiera... No obstante, hubo un debate sin precedentes, yo creo, en la sociedad cubana. Tanto dentro de la isla como fuera. Y la gente planteó lo que quería. Y la gente pidió que no hubiera partido único como mayoría. Y pidió matrimonio gay en mayor escala. Esa es la reunión en esa. La reunión en ese barrio. Y la gente fuera, en las redes sociales, estuvimos pidiendo lo mismo. Pero nada de eso llegó al proyecto. No, ellos decidieron no ponerlo. Y de hecho, el matrimonio gay decidieron quitarlo. Que lo habían propuesto ellos mismos. Raúl Castro lo había propuesto, porque esa propuesta fue de Raúl, supuestamente. No sé, cuando me hablas del tema de la constitución, lo que me viene a la mente, esto que aprobaron, fue CELPAC, mi amor. La mejor opción en el tema este de los papeles sanitarios. Niño, confortable, resistente y perfumado. Liu, tú has probado CELPAC. No, mi vida. Ay, te regaló un paquete de CELPAC. Ay, mira, mira, yo también puedo anunciar CELPAC. Déjame decirte una cosa, porque yo vine aquí a dar un gran anuncio hoy. Y es una exclusiva para mi vida. Yo tengo muchas exclusivas, lo que pasa es que no puedo hablar porque soy una persona seria. Oye, esta exclusiva viene patrocinada por todos nuestros. Sí, por todos los sponsors. Y por CELPAC ahora. Y por CELPAC. Mira, el jueves que viene empieza otra vez mi programa, la nueva temporada de Despierta Cuba. A las 3 de la tarde lo voy a hacer. Y vamos a abrir por primera vez un programa eminentemente político a sponsors y patrocinadores. ¡Bravo! Y eso te lo debo a ti, que has abierto este camino para todos nosotros. Todos los sponsors, CELPAC, hazme el favor. Se ponen en contacto conmigo, me pueden escribir. Y yo tengo todos los paquetes que ustedes quieran. Somos flexibles, somos baratos. Bueno, no mucho, pero más o menos. Barato no, la libertad no es barata, pero hay que invertir en ella. No, Despierta Cuba, mi vida, porque tenemos que levantar al país. Imagínate. Oye, hay que apoyar a Liu. La gente de CELPAC, por favor. Que tenemos, mira, todos los productos que está sacando CELPAC, caballero. Cedosos, no te hacen daño. Me basta, resistente, fuerte. Y este es los wipes. Y estos son los pañuelitos. Hay de todo en CELPAC. Búscalo en tu supermercado preferido. Búscalo en tu supermercado latino. Tómate la foto y participa con nosotros en el reto CELPAC. Así que, mándanos todo. Hoy mismo me voy a hacer esa foto yo para participar en el reto. A ver si me gano eso y te paso. Tenemos toda la colección de CELPAC. Vamos con todo, con todo. Y la gente de CELPAC patrocinando, por favor, a Liu Santi Esteban en su nuevo programa. Por favor, por favor, se ponen en contacto conmigo que vamos a patrocinar. Y voy a seguir esos consejos que tú me diste de la selección, de ser muy selectos a la hora de tratar con los patrocinadores. Claro. Los que quieran me pueden escribir por interno, por privado, a mi página de Facebook, Liu Santi Esteban. Ahí va a estar. Todo el mundo va a apoyar el programa de Liu los jueves a las 3 de la tarde. Los jueves a las 3 de la tarde por Facebook y por YouTube. Y bueno, el que me quiera ver, el que me quiera conocer, voy a estar este sábado. Me encantaría invitarte si quieres venir en una exposición que está organizando Anolema. Ah, que viene mañana, Anorema y Marichal. Y a la tarde 8, exacto. Es la exposición de una diseñadora gráfica jovencita cubana, buenísima, con el concierto de Marichal. Que va a ser al lado de Cuba 8, en un espacio nuevo. Y va a estar súper glamuroso, con luces, con humo, con de todo. Ah, vamos para allá. Eso va a estar fantástico. Mañana viene Anorema y viene Marichal. Hablando de Anorema y hablando de los performance y la gente que se encuera y todo. Liu, fuiste la primera, la primera activista política, o sea, en el tema cubano, que decide encuerarse, quitárselo todo, envolverse en una bandera. Fue una estrategia como para que llegue la imagen, llegue el mensaje, ¿no? Totalmente. A mí siempre el marketing me ha fascinado desde hace muchos años, desde que empezó esto. Yo estaba en Cuba, yo salí de Cuba en el 2003. Y antes de salir de Cuba yo empecé a estudiar en marketing y me encantó, ¿no? Y cuando, desde a partir del 2014, que conozco precisamente a Anorema, Yurnavi, Annelia, que es diseñadora. Anorema fue la que te dijo encuérrate, porque Anorema, oye, todos los performers, tú sabes que en el día de la protesta, de la protesta en frente a la embajada de México, aquí, el plantón que hicimos, yo le dije a Anorema, vamos a encuerarnos y a correr para el cristal de la embajada. Dice Anorema, dale, vamos. Bueno, pues yo hice eso precisamente para dar un golpe en la mesa. Como quien da un golpe en la mesa. Atiendan acá. Exacto. Porque a veces las redes sociales, tú sabes que se disocia el mensaje, la gente se enreda en el chisme o en otra cosa, cuando hay algo importante, ¿no? Y en el momento en el que yo hago esto, yo estaba tratando de ser escuchada en Facebook, con mi show Despierta Cuba, que lo hacía a diario antes, y tengo que decir que yo estaba como buscando que la gente se acostumbrara, la gente no estaba acostumbrada todavía a ver shows en Facebook. Entonces yo decía, tengo que hacer algo que sea... Un choque, que sea un impacto. Exacto, un galletazo, tengo que darle un galletazo aquí, un golpetazo en la mesa, es realmente, literalmente eso. Y bueno, la fotógrafa es Irami Rojas, la que me dice, no, esta es Liga Villar. Esta no es, ella no es. Esta no soy yo. Ana Oleg, ay Dios mío, todo siempre me confunde. Yo estoy encima de la bandera, desnuda. Sí, está desnuda en la bandera, búscame, Liu Santi Esteban en cuero en la bandera, y tú, mira, te sale. Sí, y además, esa foto, yo me la hizo Irami Rojas, le mando un besito porque es fanática tuya. No, muy cuidadito, todo, todo perfecto. Sí, esa foto me la hizo ella, y la hicimos como imitando una foto que tiene Marilyn Monroe, que salió en la portada de Playboy, con un fondo rojo. La posición es parecida, ¿no? La banda de las distancias porque es Marilyn, imagínate. Bueno, pero bueno. Pero es un leitmotiv, es una cosa, un toque. Exacto, entonces, bueno, lo hicimos así y fue un escándalo, porque además la bandera cubana. Todo el mundo hablaba, todo el mundo hablaba de Dios. La bandera cubana, tú sabes, es algo que la gente le tiene mucho amor y los símbolos y todo, y fue un escándalo total. Me valió algunas pérdidas. Hubo gente conservadora que te criticó. Sí, hubo gente de la gente más mayorcita, tengo que decir que en New Jersey, la verdad, que algunos de mis abuelitos queridos, que yo los amo, que les mando besitos, aunque ellos se pusieron bravos algunos. Es que es otra época, es otra visión. No, y además, yo soy una persona, en realidad, muy tranquila, muy conservadora, muy, bueno, aparentemente. No, no, pero es que lo eres, a nivel político lo eres. Exacto, exactamente, públicamente, en mi vida pública. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sorprendió a la gente y era la idea también. Después hice otro, que fue, para que tú veas, yo pensé que iba a ser más polémico y a la gente le gustó más, que fue como si yo fuera la virgen de la caridad del cobre. Lo vi. Me desnudé, pero no se me veía nada tampoco, con el letrero de Free Ariel, y fue porque en ese momento, en las redes sociales, y me puse la bandera cubana, como, esta es la primera foto. Esta fue la que estabas hablando. Esta es la primera foto, la que me hizo Irami Rojas, que le mando besitos, porque ella, tú sabes, nos está viendo. Entonces, ella vive aquí en Miami, por cierto. Yo hago esta foto de la caridad del cobre, porque estaba Ariel en huelga de hambre, en Pinal del Río, preso. Cuando el tema de la finca, que lo meten preso y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba a punto de morirse. Y en las redes, lo que había, el tema era, Alejandro Hernández versus Eliezer Ávila. ¡Hello! ¡Ay, sí! Entonces, todo el mundo, todos los programas online estaban hablando de eso. Todos los programas en los canales que hablan de eso, estaban hablando de eso. Y yo decía, Dios mío, se muere este hombre en Cuba. Y nadie habla de esto. Pero, ¿cómo es posible? Y entonces yo dije, no, yo voy a dar otro golpetazo en la mesa. Y eso fue, vaya, esa foto, yo me la hice en cinco minutos, en el estudio mismo, que era en mi sótano, donde yo hago mi show. Y me paro, y fue un video que me tomé realmente. Esta foto. Esta foto. Yo me tomo el video desnuda, pero me bajo, fue cinco minutos, vaya, tres minutos. Me bajé, y hago una captura de eso, y me pongo los letreros. Yo sí me lo hice con la bandera cubana, ¿no? Y me pongo, con la pantalla verde, me puso la caridad detrás, como si yo fuera la caridad. Y, bueno, eso fue un escándalo. No, no, pero no es esta, quítame esta. ¿Qué pasó con esta? No es esa. Ay, ve. Esa dice Cuba Decide, eso no es. Es una que dice, despierta Cuba. Pero está afogada con Cuba Decide. No, para nada, no. Ah, espérate un momento, no, espérate. Es que las reglas de Cuba Decide, establecen que uno no puede usar desnudos. Ah, son esos estatutos. Exacto. Y tú no lo sabías, lo tiraste. No exactamente, pero bueno, es que fue las, bueno, en fin. En fin, sucedió. El caso es que es con Despierta Cuba. Una que dice, despierta Cuba, oh my God. Busca, despierta Cuba. Porque, eh, que. Estas gente meten en candela. Joanis, mi amor. Esto me lo sabría, estaba. No puede ser, no puede ser. Viste, yo siempre lo dices. Es mi filtrado que tú tienes aquí. Yo he dicho siempre que aquí yo tengo uno del aparato que me martiriza. Es ese, Giovanni. Es Giovanni. Te voy a dar la lesbia ahí para que te revisen todo, Giovanni. No, no, es la que dice, despierta Cuba. Eliu, la tirantez dentro de la disidencia cubana. Bueno, siempre ha existido. Pero se está limando. Sí. Nos estamos uniendo. Sí. Yo lo siento así. Sí, sí, estamos unidos. Hace unos años atrás, había más tirantes. Más tirantes. Pasa que las redes sociales vinieron a ayudarnos también. La conectividad, todo eso, estar informados. Que los propios disidentes ven lo que tú haces por ellos y lo que los otros hacen por ellos. Cuando el otro cae preso. Quien trabaja y quien no. Exacto. Quien además te saca la cara por ti. O sea, hay gente que a lo mejor me caía mal a nivel personal, pero coño, cuando yo caí preso, miro cómo hizo campaña, se paró en una estación. No lo sé. ¿Me entiendes? Hay un nivel de información mucho más grande. Y también hemos visto que cuando hay campañas que surgen espontáneamente, orgánicamente, como el yo voto o no, que surge, no surge de la oposición, eso hay que decirlo, eso surge de la propia gente. De la sociedad civil. De los jóvenes en las redes sociales. Y nosotros nos montamos en ese carro porque eran fantásticos y maravillosos y estábamos completamente en desacuerdo en la manera en que se hizo esa constitución, que no se contó con los que estaban afuera. Al final no se escuchó a la gente que estaba pidiendo el matrimonio gay, que estaba pidiendo todo lo que estaba pidiendo. En fin, el caso es que a partir de ahí hemos visto quiénes estamos naturalmente aliados. O sea, quiénes estamos naturalmente aliados. No, y se ha obligado al que no trabaja y al que no es realmente activo a hacerlo porque mínimamente tiene que demostrar que está ganando algo o está trabajando y tiene que tener un resultado. Y hay gente que ha perdido el gran porque como no hace nada, ese chisme no te lo sabes, es una exclusiva. Pero otra, dame Serpac. Espérate, oye, producido por Serpac. Permiso, no, porque yo no me puedo ir de aquí sin dar un chisme, que vale la pena, ¿entiendes? Oye, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Un chisme, oye, un chisme político. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte todo! Dilo todo. ¡Ya! Ciérralo, mi vida, porque a Rodiles le quitaron el grunt. Rodiles de Estado de Saks. Y por todas partes, bueno, espero que le donen. Para hacer videos, las donaciones son específicas porque él lo que quiere hacer, audiovisuales, nada más. Ah, o sea, ahora está enfocando su lucha en el tema audiovisual. Sí, después que él dijo que la calle era la respuesta. Sí, él dice que era su manera de defender a aquello. Y además estuvimos todos detrás de él, entonces marchamos en la realidad, pero él decidió no marchar más. Las damas siguen cogiendo los golpes los domingos, que tú el que quiera apoyar a las damas de blanco puede ir a Lauton, a Porvenir IE, en Lauton, que ahí es la esquina donde todos los domingos, exacto, la sede de las damas de blanco, donde... Todos los domingos las apresan, las golpean, las arrastran. Exacto, bueno, pues eso, él... ¿Y cuándo fue que perdió el dinero de los fondos? Bueno, hace poquito, muy poquito tiempo, bueno, empezó con esta campaña de las donaciones porque, como no hace nada excepto ir contra la oposición, contra Cuba Decide, contra la Unión Patriótica de Cuba, que por cierto, todo el que quiera unirse a la Unión Patriótica de Cuba dentro de Cuba y ser promotor de Cuba Decide, pues lo puede hacer, se puede poner en contacto con José Daniel Ferrer en Facebook y con... Qué hombre ese valeroso. Saqueo Valls, maravilloso. Qué hombre valeroso, qué tipo, con qué... Mira, te voy a decir, es una persona súper inteligente, es un hombre que yo me he sorprendido mucho, yo había escuchado muchas cosas sobre él, el propio Rodile me había hablado errores de él, te lo voy a decir, así de claro, sí, 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 por eso yo dejé de trabajar con ellos, precisamente por eso. ¿Por qué no? Hay lucha dentro de los líderes conocidos, porque pueden surgir otros líderes que nadie sabe. Hubo, hubo, hubo. Yo voy a decir, yo voy a ser presidente, yo voy a ser presidente. Bueno, te voy a decir, los líderes no tienen ese... Ese interés. Ese interés. A veces tú me... No es el interés, es la... porque al final la lucha es de poder. La lucha que se da entre oposición y gobierno y dictadura... Por quitarle el poder a la dictadura. Por eso a mí me gusta tanto Cuba Decide, que porque es una campaña no para tomar el poder desde Cuba Decide, sino para establecer la democracia. La base de que la gente vote. Exacto. ¿Qué quiere usted? Exactamente, para que entonces haya partidos políticos, 10, 20, 15, los que tengan que ser y cada uno elija a quien quiera elegir. De las plataformas que hay, Liu, Cuba Decide, ¿crees tú que es, o a tu modo de ver, tú que las conoces todas, que es la que más viable puede ser a la hora de un cambio en Cuba? Es la que va directo al corazón del problema, que es el sistema. El sistema es lo que hay que cambiar. Y eso ya está incluso en la boca de los cubanos, los jóvenes cubanos. Y para eso yo me erizo cuando hablo de eso, porque la Unión Patriótica de Cuba y el partido Pedro Luis Boitel, es mucha gente dentro de Cuba que ha hecho un trabajo espectacular, que al punto que yo llamé un día, cuando las elecciones o selecciones, yo me erizo a Cuba, a un primo mío, y le digo, oye, vota no, o vota Cuba Decide, porque fue cuando las elecciones, no cuando el referendo. Y me dijo, sí, yo sé, eso lo está haciendo Rosa María Payá, y yo no voy a votar, pero mis amigos van a votar Cuba Decide porque me lo dijeron. Y es una persona que no hace activismo, que no... Y los hashtags que hemos impulsado, que has impulsado, los tuitazos, el cambio de sistema, el bajo en los precios del internet. Hicimos una campaña muy fuerte para esas elecciones, y yo tengo gente dentro del sistema, porque espías ahí en todas partes, tú eres lo único que tienes espías. Tú tienes tus fuentes. Yo también tengo mis fuentes, y me aseguraron que más del 70% de la gente había anulado la boleta, con Cuba Decide, con Abajo Castro, con algo, democracia o lo que sea. Que ellos saben que no tienen el apoyo de la gente. Lo que hay es que hacer entonces, Liu, que la gente vea que ese apoyo que ellos dicen tener, ya no lo tienen. No lo tienen. Lo que tenemos que lograr es una mínima manifestación pública. Y se van abajo. Donde la gente... Con una. Claro. Con una. Fíjate que ellos, si es así, que cuando la manifestación gay, ellos al momento, ellos la dejaron avanzar un poco, la tenían rodeada de policía, de gente encubierta vestido de civil, de perros. Y eso, en ocho cuadras o cinco cuadras que hay, de donde empezaron, niños se multiplicó. Salieron de ahí 100 personas. Y llegaron 500 abajo, a Malecón. Si eso sigue por todo Malecón, puede ser otro Maleconazo. Se acaba, se acaba. El día que eso vuelve a pasar, igual que no solo Malecón, y que suban por San Lázaro, porque ellos dijeron, vamos a subir por San Lázaro. Y primero alguien les dice que sí, después le dicen que no, porque alguien les dice, tú estás loco, San Lázaro. Ellos no pueden... Si tú caminas diez cuadras, se caen. Se caen. ¿Tú sabes qué? Para que sepas, cuando llegue el momento de que se caiga, cuando llegue el momento de esa chispa política que está ahí en la sociedad civil, en la verdadera sociedad civil cubana, que somos nosotros, son ustedes los que están dentro de Cuba, los que van a hacer el cambio, los que van a emprender esa chispa. Los que estamos fuera podemos ayudar, apoyar, expandir su voz, pero son ustedes los que van a hacer el cambio dentro de Cuba. Cuando llegue ese momento, hay cosas que usted tiene que saber que hay que hacer. Por eso voy a hacer contacto directo con el programa número uno de la Internet en Cuba, el programa que quieren tumbar desde línea ya a todos los agentes de la seguridad, desde la UCI, desde todas partes. Pero lo van a lograr. Porque somos como las Iguarayas. Sin permiso, no se puede tumbar. El puesto a dedo. Y el puesto a dedo llega presentado, por supuesto, por Milian El Condito. Milian El Condito es la mejor opción si usted tiene un problema en su camión y tiene calor. Oye, pero sufra ese problema. Está Milian El Condito y tiene dos talleres en Miami y uno en Tampa. Te dan un año entero de garantía. Pero, 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 favor. ¿Pero qué haces sufriendo calor en las carreteras, mi vida? No, 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 no. Pasa por los talleres de Milian El Condito y comunícate con ellos al teléfono que aparece en pantalla. Y si quieres mandarle a tu familiar en Cuba que tiene un carro viejo que está tratando de mantener, de arreglar para meterse a botero, para meterse a ganarse un dinerito, pues recuerda que la gente de Milian El Condito vende un kit especial de fácil instalación en el motor y ese Moscovi, ese FIA, ese almendrón, tiene aire acondicionado. Y para un carro cero millas, gracias a la gente de Milian El Condito. Llámalos todos, llámalos ya, porque Milian El Condito y... ¡Trabajo para ti! Ahí está, el final de todos los comerciales de esta gente. Esta gente no se inventan una frase nueva, te refresca tu cuco. Niño, ¿algo? Por favor, invéntense otra cosa. Bueno, pues, Liu, el puesto a dedo. La gente, a la gente, ¿sabes que se le ha pegado esto? Maravilloso. Esto se le ha pegado, y yo tengo un chisme hoy, que nadie sabe que yo sé. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes cuál es el grupo musical preferido del puesto a dedo? ¿Cuál? Un grupo de rock. ¡No! Hoy es, es este, ¿cómo se llama, Zapirain? Deep Purple. ¡No! Deep Purple. Es rockero. Escuchen. Cuando el puesto a dedo se tenía que esconder para escuchar música americana, en la época de los pelúos, en la época de... Que él hablaba del Yuma, porque él formó parte de grupos de estos jóvenes pelúos, hippies, que hablaba del Yuma y hablaba de la libertad del Yuma. Me lo han dicho gente que escuchaban estas músicas junto al puesto a dedo. ¿Cómo has cambiado tanto? ¿Cómo has olvidado quién eres? ¿Cómo has olvidado las miserias y las cosas? ¿Cómo no representas a nadie? Por eso eres un puesto a dedo. Pero si usted está en Cuba, si usted ve que se forma una revuelta, ve que se forma una situación, hay cosas que hay que saber. Hay maneras de guiar eso y de colaborar para que eso se convierta en la chispa que definitivamente explote el polvorín sobre el cual está fundada la mal llamada revolución cubana. Liu Santisteban, creadora de los puntos a seguir en las protestas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi vida. Tengo que decir que yo hice eso en colaboración, esas 20 cosas que hacer en caso de maleconazo con varios jóvenes cubanos dentro y fuera de Cuba, personas de oposición, tú sabes, de Cuba de Sida, de Lompacu, de todas partes. Y artistas también, fue una colaboración real. Entonces, en eso, lo primero que hay que hacer es cargar los móviles, tú sabes. Tener los móviles listos. Listos y cargados siempre. Para grabar, para reportar, para mandar. De inmediato. Porque además sabemos que a la gente, ya vimos lo que pasó cuando rebelión, vimos lo que pasó. Y vimos que ellos hicieron, por ejemplo, cortaron el 3G, o los datos se lo cortaron a los grandes líderes de la oposición, a la gente más conocida, a los jóvenes de Lompacu. Pero si se forma algo, van a tumbar el internet. No, no lo creo que la tumben completo. Sí. Pero, al principio no lo pueden hacer. No. ¿Entiendes? En el momento que surja, no lo pueden hacer. Y también hay corresponsales extranjeros. O sea, lo que hay que reportar el primer momento, porque además, si eso pasa en La Habana, que seguro va a pasar en La Habana, pues la gente... Santiago también es muy caliente. En Santiago puede pasar también. Lo que hay es que volar inmediatamente para ese punto, porque pueden cortar los vuelos, cerrar los aeropuertos, tú sabes. Entonces, ahí es cuando tenemos que nosotros, los que podemos, agarrar un avión y montarnos en el avión, irnos para La Habana, para Santiago, para donde sea. Y nos dejarán entrar. Bueno, si no, vamos al escándalo dentro del aeropuerto. Pero quiero decirte que puede ser tan... Ellos los cojan de sorpresa, los va a coger de sorpresa, porque la gente va a estallar... Que puede crearse una confusión. un caos, que no sepan exactamente qué hacer al principio. Entonces, usted tiene que tener los dispositivos móviles cargados, salir con ellos, transmitir, salir acompañados, salgan en grupos. Para que solo, solo te pueden hacer algo. Exacto, te pueden arrestar, o te pueden golpear, o lo que sea. y dirigir la protesta a la plaza de la revolución. ¡Vamos para la plaza! ¡Vamos para la plaza! ¡Exacto! Sí, sí, para la plaza. ¡Vamos para la plaza! ¡Vamos para la plaza! Y plantarse allí en la plaza. Plantarse en la plaza a pedir la renuncia del puesto a dedo, a pedir Partido Comunista fuera y que queremos cambio de sistema, que queremos plebiscito de Cuba decide. La demanda, porque el problema es que tú puedes hacer una protesta que fue una ocasión, es maleconazo, ¿verdad? y disolverse la cosa y no pasar nada. En aquel momento, que ellos no lo pueden hacer ahora, ellos abrieron las costas. Sí, váyanse todos, la válvula de escape. Y todo el mundo quería irse, por supuesto, y dijeron, ¡pa carajo! Antes de que me maten aquí a tiros, porque estaba la policía en la calle tirando tiros y con pistolas en las manos, me montan una base y me voy. Pero ahora no pueden hacer eso, porque además Trump, que tiene una política tan estricta con la inmigración... No se pueden buscar... No, 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 le invaden, ahí sí le invaden. ¿Entiendes? Ahí sí, no va a haber... ¿Va a aguantarán o no va a haber historia? Porque él no va a asumir una crisis migratoria. Punto. Por tanto, ese camino está cerrado. Por eso tienen ellos tanto miedo y quieren controlar lo incontrolable, porque no van a poder. Cuando la masa, porque hay una caricatura muy buena en las redes sociales, que hay una tabla y un político y todo el pueblo del lado de acá. Cuando te muevas, te caes para allá. Exacto. La gente no entiende bien el poder que tiene hasta que lo experimenta. Cuando usted ve a la gente en la calle protestando masivamente, usted inmediatamente sale, avisa a sus amigos, va con un grupo de gente, protege a los niños, las mujeres, los ancianos, tú sabes, y dirija a la Plaza de Revolución y hagan una demanda. Fuera Canelo. Si se forma una revuelta, por ejemplo, en el Malecón, que es un lugar muy visitado, ¿no sería bueno mantener allí ese grupo de gente? Puedes plantarte. Porque a lo mejor en el movernos hasta la plaza o en que la gente se... Sí, pero ahí se va uniendo, porque date cuenta que el maleconazo, cuando sucede, venía de bolleros. O sea, el maleconazo no surge en el malecón, el maleconazo empieza kilómetros lejos del malecón. Lo que pasa es que a medida que van caminando la gente ya estaba harta y la gente se empieza a unir y unir hasta que llegó a ser miles de personas. ¿Qué pasa? Que en aquel momento estaba Fidel, que era un gran líder, una persona que irradiaba terror, que irradiaba respeto, amor, odio. O sea, era una persona muy controvertida y que además un líder indiscutible, ¿no? Y que la gente lo consideraba como... ¡Ay, Fidel salió! Yo me acuerdo que en aquella época... Noventa y... Noventa y cuatro. Noventa y cuatro, sí. Y Fidel ya llegó en el Jeepi. ¡Exacto! Ya llegó en el Jeepi. ¡Era como un mesías! Ya se solucionó todo y Fidel estaba en un helicóptero, se supo, escondido, que lo sacaron de circulación inmediatamente. Y enseguida rodaron la leyenda urbana de que llegó en un Jeepi y dijo, y la gente empezó a aplaudirlo, no me aplaudan porque ustedes estaban tirando piedras hasta ahora. Eso fue una leyenda urbana que rodó, que ellos mismos echaron a rodar. ¿Qué hicieron? Llevaron también, que lo sabemos que van a hacerlo, gente de civil, los policías que hicieron de civil. en Blas Roca, Calderío y todo eso. que eso es una cosa importante a tener en cuenta. Cuando usted está en la manifestación, que aunque te... Es mejor que camines, que camines y que te plantes en un lugar político. Y que se te una, que se te una gente. Sí, lo mismo, el Capitolio puede servir también o la Plaza de Revolución porque son lugares políticos. No pueden decir que es por hambre, no que es por economía. No son motivos políticos, queremos cambiar el sistema. Por eso es el hecho de moverlo a un lugar que haya una representación política. Exacto, puede ser el Capitolio. El Capitolio también es un buen lugar y esto es algo que me dijeron desde Cuba a la oposición. Por eso yo lo respeto y quisiera... No, no, es una buena idea porque también es desarmarle a ellos la justificación de que no deje... No, lo que están pidiendo es el pan, que mejore el pan. Exacto, exacto. Entonces ellos, lo ideal sería moverlo a un lugar político, plantarse ahí y decir, de aquí no salgo hasta que yo no vea en la televisión a la oposición. Hasta que yo no vea, me digan lo que me digan, como si me dicen te vamos a dar casa, hotel, esto, lo otro, lo que hay que hacer es sacarlos. ¿Está dispuesta la oposición a dialogar con la dictadura? Yo creo que no a un diálogo pero sí a un momento en el que se negocia la salida. O sea, ahí no hay nada que dialogar. Ahí no hay nada, no es como Maduro, vamos para Noruega, vamos para aquí, vamos para allá. No hay nada que dialogar, no hay nada que dialogar. Con la dictadura no se dialoga. No se dialoga porque no salen, ahí es una posición de fuerza y lo que para la negociación y para tú vencer en una negociación a un Estado tan fuerte, hay que acorralarlos. Entonces además tienes que estar en una posición de fuerza y la única posición de fuerza es que tú tengas un país ingobernable, o sea, que tú tengas un paro en medio de La Habana, en un lugar donde hay tres millones de personas que pueden llegar a salir a la calle y tú te plantas y dices de aquí no salgo más, ¿entiendes? Hay cubanos que creen que eso no va a pasar hasta que no surja un líder, hasta que no surja una figura. No, no creo, no creo. Yo creo que tenemos 60 años siguiendo a líderes. No, 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 además quiero decirte que puede surgir de esa misma convocatoria alguien que tome liderazgo, ¿entiendes? O alguien que venga de otra provincia o alguien que tú ni conoces o alguien conocido que asuma el liderazgo del momento. O sea, no hace falta un líder para eso porque la espontaneidad de la, es decir, el momento en que es lo que te, la masa, ahí no hace falta un líder para que eso pase, eso va a pasar. Pero es que además, como está ahora mismo la situación, mira las inundaciones, ponme las inundaciones, por favor, puesto a dedo, tú quieres trabajar, tú quieres que te organicemos la lista. Me estás mirando, es que está entretenido. Oye, niño, que te organicemos la agenda del día. Mira, mañana, cuando te levantes a las 5 de la mañana, porque está bueno ya de que sigas echando barriga, levantándote a las 10, a las 11, no. Cuando te levantes a las 3, 4 de la mañana y comiences a hacer para lo que te pusieron ahí, que es por gusto y para nada, mira las inundaciones en los que están los barrios de La Habana. Señores, estamos hablando de un tiempo que ahora mismo está aquí en Miami, ese mal tiempo, ese temporal, que hay una lluvia, pero no es un diluvio para que las calles estén. Ponme la foto, Sandy. Sandy, la foto de los barrios inundados, por favor, ponme las fotos, porque estoy hablando de eso. Es ahora, no es mañana. Esto no es La Habana. Esto no es La Habana. Búscame los barrios de La Habana que están llenos de agua. Hay videos, Joani, en los buzones que tú dices que revisas. Perdóname, Liu. No te preocupes. Tú no tienes este problema porque no, no, esto es viejo. Esto es viejo. Búscame los de hoy, Joani. Los buzones que revisas, Joani. Desgracia, la mía, tan grande. Ponme el video del carro, Sandy, una vez más. Lo pusimos ayer, usted lo vio. Así sigue en los barrios de La Habana. No está cayendo ni una gota de agua, pero todo, como no hay alcantarillado, no hay mantenimiento, no hay nada, así está todo tupido, así está todo. La gente que ha perdido los refrigeradores, las camas, los muebles, eso no lo puede soportar nadie. nadie. Y ahora con los apagones, después que dijeron que no iba a haber apagones en el verano, que no, que está todo garantizado, que además no es falta de combustible, si no haberías. No hay falta de combustible, pero no hay gasolina en ninguna parte. En ninguna parte de Cuba. Entonces, mira, cuando eso pasa, la poca comida que tú tienes, te la tienes que comer el mismo día o se te deja perder. Y eso te quedas sin comida. Entonces, cuando estás sin comida, sin agua, sin luz inundado, oye, lo único que te queda es salir para la calle. ¿Entiendes? Entonces, eso, ahora viene agosto. Por eso yo quiero empezar a la nueva temporada el próximo jueves, a las 3 de la tarde, los invito a todos a la despierta de Cuba. Influye. Porque el calor, los mosquitos, las inundaciones, todo eso está a favor. Y agosto, vamos a tener muchas cosas que reportar. Te lo vaticino desde ya porque también soy media bruja y te lo digo, vamos a tener muchas cosas que reportar y a lo mejor vamos a tener que montarnos en un avión e irnos para Cuba con una lancha porque todo es posible. si ustedes preparan, esto te lo digo públicamente, fíjate que a mí me han mandado aquí todo tipo de agentes y tú lo has visto y lo hemos dialogado después que Liu me dice, pero ¿y ese agente que fue allí invitándome a Cuba, tratando de llamar? Sí, sí. entrégate. Entrégate aquí. Ven, ven. Entrégate. Cuando ustedes preparen un viaje a Cuba, cuenten conmigo que yo voy con ustedes para allá. Ah, bueno. Si no nos dejan entrar, no nos dejan entrar, pero ahí ya formamos. Hacemos el escándalo aunque sea, claro, claro. Cuenta conmigo. Perfecto. Cuenta conmigo. Eso es palabra, te lo doy, te doy mi palabra pública. No, 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 porque es que este es el momento, es ahora o nunca, Alex. Es ahora o nunca. Estoy de acuerdo. Además, ellos están en el momento más vulnerable porque no tienen líder, están fajados entre ellos por sus pedacitos de poderes. Están fajados entre todos. Porque ellos quieren... Tienen miedo unos a otros. Sí, por cierto que ahora que estamos hablando de puesto a dedo, me dijeron, tengo que averiguar bien, que la esposa... Tiene un amante. ...Machi era jinetera. ¿Eh? Era jinetera. Es lo que me han dicho. ¿Cómo que era jinetera? Tiene algo con muslo de pollo, pero metí que el ditú. Ahí hay algo que... El cash, el cash, porque yo no entiendo esa obsesión. Mira, por fin se combinó con los zapatos. Mira, ya los zapatos, claro, son del mismo color de la cartera, pero ya le quedan chiquitos. Los dedos se le salen su poquito. ¡Machi! Ay, mi vida, que tú te tratas de que él luzca bien. Son prestados, ¿tú crees? Sus zapatos se los prestó Jai, la niña, que ellos son muy amigas, fíjate que le quedan todos los dedos afuera. Le quedan todos afuera, eso no es de... No, también pasa que en Cuba, tú sabes que me están viniendo un par de zapatos y este es el número... Bueno, la merma. O sea, la merma. No hay, no hay, pues coge la taja y no da eso. ¿Por qué tú crees que en las tiendas? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice este meme, Luis? ¿Qué dice? Sonría y saluda, mi vida, sonría y saluda. Y dice, Machi, estamos acabando. Y mira Manolito, el hijo de ella de atrás. ¿Sabes que ese es el hijo de ella? Que es el guardaespaldas de él. Que es el guardaespaldas y se van a los viajes y todo. No, no, están como Radio Martí. Ya renunció, Rosselló. Estoy esperando la renuncia y regalado. Vamos a decir regalados, Edina. Oye, mi hermano, hablando de las mermas, hablando de las tiendas en Cuba, tú sabes que la ministra del Mincín, que había autorizado a que la gente pudiera tomar fotos dentro de las tiendas, ahora se limitó la medida. La autorización como que echaron para atrás, recogieron con él. Sigue autorizado. ¿Pero? Pero tú puedes tomar la foto, por ejemplo, estos jabones nuevos de la línea de de Zelpac, que también, mira, niña, 3 por 99 centavos. Oye, son ricos. Lo puedes buscar en Los Navarros y en todas estas partes. Se llama, ¿cómo se llama? Muy atalco este. Grupo Caballaro, Caballaro, C2, así en la marca, míralo. Por ejemplo, tú estás en las tiendas de Cuba. Caballaro, sí. Y tú vas, tú puedes tomar fotos del artículo que te vas a comprar. Ah, pero de otros no. Pero no puedes tomar fotos de la pared vacía que no hay. No puedes tomar fotos de la nevera de Moog. Esa no puedes retratar. Ni la cucaracha. No, ni la cucaracha, ni los ratones. No puedes tomarle fotos, por ejemplo, a la gotera. Tengo, por ejemplo, una amistad que para poder retratar esta merma, que es una mierda, pero a ellos le llaman merma realmente. Este refrigerador, por ejemplo, Luke, todo abollado, todo destruido, todo acabado. ¿Cuál es el precio? Todo roto adentro, pero lo venden. Entonces, aquí tiene usted la razón por la que usted no puede tomar fotos, porque como aquí... ¿Y en cuánto lo venden? ¿Cuánto lo venden, Zapirahín? Oh my God. 800... No, lo bajaron. Lo bajaron de 820 a 492 se usé. Pero no sirve. 500 dólares. No funciona. Y no funciona. No, quiero decirte que esto es real, real, porque yo tengo una mila en Santiago de Cuba que fue a comprar uno que lo vendían sin motor. Pero ¿para qué te lo venden? Bueno, pero dijo, está buenísimo, yo nunca he tenido un refriado así, lo voy a comprar a ver qué tal. Y después compro el motor. No, no la dejaron, porque me parece que tenía un problema también y no la querían rebajar el precio, pero si no tiene motores, la que es casco nada más. Bueno, este, el refriador funciona, 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 nuevo, 820, sin funcionar, roto, con la puerta partida, que no hay manera. 500. Te vale 500. ¿Quién le va a comprar eso, por favor? Pero claro que no pueden dejar que saquen fotos en las tiendas. Claro. Claro que no lo pueden permitir. Es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza, además. Es que la miseria, es la imagen viva de la miseria, de lo infrumano, después tú no quieres que el pueblo sea un pueblo que se prostituya por un caramelo, claro que tiene que hacerlo. No, si es que eso es algo que ellos han hecho, que han degradado al cubano a tal punto, que ya robar, a ti no te importa, a ti no te importa prostituirte, a ti no te importa la corrupción, o sea, eres policía, y si te encuentras una mujer, quiero decirte que los palos que le dieron a los gays el otro día, esos palos... Tengo eso, tengo eso, Malú Cano, Liu Santisteban, Malú Cano se vio envuelta, te lo conté ayer, cuando entró Mariela Castro, el sketch con Mariela Castro y todo eso, las imágenes de Malú Cano enfrentándose a la policía, la violencia no es la solución. No. La violencia no es la solución, aunque en el fondo del alma... Tú tengas ganas, uno dice... Se lo merece. Coño, qué bueno que le dieron de su propia medicina, pero no es la solución, o sea, la violencia policial hay que repudiarla, sea en contra o a favor de los comunistas. tú te refieres a la paliza de la policía, no, 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 un momento, eso es injustificable, injustificable, y pasa no solo porque hay homofobia, y es verdad que Mariela Castro y el CNSEC no hacen nada, no hacen nada, ni han hecho nada, porque bueno, hasta el matrimonio gay lo sacaron de la constitución. Pero es que en la puerta de ese bar, el bar mixto que se llama XY, que parece que es el lugar más frecuentado ahora por la comunidad LGBT, ahí se dio este escándalo que yo te puse la foto. Ponme el video que usted vio ayer aquí. Póngmelo ahí. ¿Por qué tienes que pasarla? Ponte... Ven, por aquí. La cara. Esa es la coordinadora de Mariela. Cuidado, cuidado. Cuidado que yo soy la coordinadora de Mariela, dice. Cuidado que yo soy la coordinadora de Mariela. A ella no la toca, pero no les importó, arrastraron al otro, por el precio le dijeron que está enfermo con VIH. No les importó. Y tú sabes, esto pasa no solamente porque el trabajo del CNC que es nulo y en la sociedad cubana la homofobia existe todavía, sino y sobre todo porque el policía se lo dice, no me va a pasar nada. Porque este país es de los policías. Porque este país es particular y yo soy policía, a mí no me va a pasar nada. Y eso es realmente el problema. Bueno, pero fíjate el problema a dónde llega. Hoy, hoy, Liu Santisteban, la comunidad LGBT dentro de Cuba está impulsando el hashtag Free Jessica. Oh, sí. Jessica es una chica transgénero que vive en Miami, una chica cubano-americana, esta chica que va a Cuba habitualmente. En uno de estos viajes, anoche, hace dos noches, se encuentra frente a frente en este bar llamado el Bar Mixto, en el Malecón Habanero, se encuentra con Malú Cano. Se crea una discusión fuera del bar, parece que se dicen vamos a hablar afuera, vamos para afuera, se crea un problema fuera del bar y esta chica Jessica que le dicen la sultana, creo, la sultana de Cuba, la sultana de Cuba, le cae a golpe, según las declaraciones, según las propias amigas de ella que estaban ahí. Amigas que están haciendo esta campaña, ponme el comunicado de las chicas que están haciendo la denuncia. De Sandra, sí. Ahí está toda la explicación. La sultana le va arriba a Malú Cano, le cae a golpe a Malú Cano, le cae a golpe a alguien que también viene a defender a Malú Cano, que forma parte de ese grupo de Margot la travesti. Sí, pero ella venía a tratar de separar, no defender a Malú. Ella es de las tracatanas de Malú que Malú se la lleva para los hoteles en dólares. pero le dieron dos galletos también. Bueno, a Margot también le cayeron a golpe, Margot es la que se parece a Charitín, caballero, la señora trans. Ah, que hace un show. Que hace show en Las Vegas y todo esto. Bueno, yo le decía que la solución no es la violencia. O sea, yo incluso conozco a Jessica, he hablado con Jessica cuando nos hemos encontrado, una vez nos encontramos en un aeropuerto. Es muy querida ella. Muy querida, muy buena persona, una chica que está tratando de ser respetada. Y que además dicen que nunca haría una cosa así, o sea, que es una persona bien calmada. Pero, ¿qué pasó con Malú Cano? Cuando a Malú Cano Jessica la enfrenta, que no sabemos la razón por la que la discusión surge, pero sí es un hecho de acuerdo a las denuncias de la rastra que le dieron a Malú Cano que limpiaron media estatua de Parque Maceo con ella, que la violencia no es la solución. Mucha gente se ha alegrado porque Malú le ha hecho daño a mucha gente en la comunidad en Cuba. Mucha gente. Pero además tiene una impunidad. Claro, porque es la coordinadora de la casa. Que nadie que vive en Cuba se atreve a tocarla y ha venido una chica desde Miami y ha decidido reventarle la cara. No me alegro de que le pase. A veces yo entiendo... La gente se lo busca también. A veces... No, es que todos en un momento de impotencia, en un momento en el que tú sientes... Porque Cuba, tierra de nadie, caballero. Ahí te roba, el policía te roba, te chantajea, el otro te mete el piel, que te renta el carro, te pone una multa. Es la jungla. Y no hay nadie que te represente. Entonces, yo entiendo que quizás Jessica perdió los papeles. Perdió el control en medio de tanta furia y golpea a Malucano. Pero, ¿cuál es el problema y dónde está el delito en todo esto? Malucano, aprovechándose del poder que tiene con Mariela Castro, levanta una denuncia en la policía por asalto. Una falsa denuncia. Una falsa acusación contra Jessica. La acusa ahora de robarle el celular y de robarle una cadena de 1.500 dólares. Y esa es la razón por la que Jessica está presa. No está presa por una bronca, un escándalo público. Exacto, que es una multa y ya está, en Cuba. Porque es una bronca en Cuba. Te ponen una multa y ya. Usted sabe lo que es, escándalo público, te ponen una multa, te mandan para tu casa. Exacto. Entonces, ¿por qué esta chica? ¿De dónde sacó los 1.500 dólares para comprarse una cadena tan cara? Si ella es trabajadora de algo de... De 100 pesos al mes. Ella ha derivado del Ministerio de Salud Pública, que ella es una trabajadora del gobierno porque representa los intereses del gobierno. ¿Cómo tiene una cadena de 1.500 dólares? ¿De dónde se ha continuado? ¿Cómo venía a Miami a operarse, a hacerse el busto y la liposucción? ¿Cómo iba a pagar eso? Y la descubrimos aquí y la clínica le canceló la cirugía. ¿Cómo tiene que ser? Usted es una descarada, usted es una vividora, usted es una persona capaz. ¿Una funcionaria de la dictadura? Y es capaz además de por una venganza personal acusar, falsear una denuncia, falsear y dañar a una persona como Jessica, usted, mira, no es que merezca las galletas porque te digo que las merece, pero no se puede decir públicamente, la violencia no es la solución, Jessica no hizo bien haciendo esto. No, porque al final la que queda mal es ella, es decir, la que se va a buscar un problema es ella. Pero es que los comunistas, Liu, mira lo que pasó en Panamá, los comunistas llegan al momento en el que te provocan y te provocan para llevar a esto. No, y no dudes tú que ella, que la Malú le haya dicho algo bien heriente, le haya llevado al límite precisamente para joderle y meter la presa. Claro. Es decir, no dudes porque ese es un método comunista total, ellos lo hacen continuamente e incluso a los opositores ellos le dan golpes, fíjate que a los gays le hicieron lo mismo, a los del malecón, ellos los arrastran, te dan golpe y después te acusan a ti de atentado. Y además te pongo dos mil pesos de multa y si te pones muy infarruco pues te meto una carta de aportencia. No, no, te meto preso por peligrosidad, prelectiva y el tipo fue el que te dio golpe a ti. Claro. Esto es algo que ha pasado en Cuba por años y tiene que... Pero hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo para que pare. Por eso les pido a todos, ahora mismo somos 5900 en YouTube y 1400 en Facebook. Gracias a toda la gente que está ahí. Por eso te pido, querido mío, vamos a las redes de Malucano, vamos a las redes de Mariela Castro, vamos a las redes del CNSX, vamos a las redes del Díaz Canel y vamos a impulsar el hashtag Free Jessica. Free Jessica desde este programa, vamos a hacerlo porque no podemos permitir que una persona que comete un error que se deja llevar por la ira sea acusada injustamente de un delito que no cometió. De un delito que no cometió. O sea... Porque tú me dices, está presa por violencia y están haciendo una investigación, tú dices, bueno, agredió. Ok, exacto. Y además hay que ver también que a un abogado vaya allí que ella tenga los derechos, que tenga las garantías, exacto, porque en Cuba te desaparecen y nadie sabe dónde tú estás. Ah, no, tú no estás secuestrado y en esta policía no estás y en esta tampoco. No, no, no. Un abogado que vaya allí y que vea cuál es el problema y la tienen que soltar en 24 horas o 48. En fin, la tienen que soltar. No pueden meterla ahí ilegal, sin acusación, sin juicio, sin delito. No, pero además es una residente en el extranjero. Exacto. Ella no es ni residente cubana. Tienen que soltarla. Tienen que soltarla. Igual, vamos a hacerlo, vamos a presionarlo y vamos a apoyar a esta chica que tuvo el valor de darle dos tazas. Oye, no estoy por la violencia, no apoyo la violencia. No, pero en defensa propia, a lo mejor fue en defensa propia. Ay, sí. Hay que ver también la historia que va a ser. Stand your ground, le grito. Permiso. Excuse me. Esta situación ha traído memes, ha traído denuncias divertidas también en las redes y miren este chico. Miren este chico. Ay, no, qué gracioso. Mira lo que hace. Mira lo que hace. Ay, Dios mío. Una gente aquí del hospital de la Coadonga reportando a los seguidores la única maluca, 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 un poco aborida, porque, imagínate tú, sentí la ira de Shang-Gos sobre mí. Ay, Dios mío. me dieron un pase golpe en otro poste, para buscar. Disculpen los pelos, tú sabes que a mí me salen la barba. que yo, imagínate tú, yo, yo soy linda natural. Entonces, lo que sucedió fue que, nada, tú sabes, me busqué los ojos, me busqué los ojos, y me dieron que me esperé. Bravo. Señora, hay que impulsar el hashtag Free Jessica, Díaz Canel, al CNSEX, a Mariela Castro, a todo el mundo. Métanselo por ahí a Bruno Rodríguez, que Bruno pregunte, ¿Quién carajo es Jessica? No importa. Free Jessica. Free Jessica. Free Jessica, acá al puesto de O también. Al puesto de O. Canel B en Twitter. Así, pero además, tú sabes que esta iniciativa, de Mariela Castro, que es muy nuestra, ya está siendo imitada por los grandes congresistas. Señoras y señores, Marcos Rubio está impulsando también desde sus redes hashtag para, en contra de la dictadura cubana, y están impulsando el hashtag Somos Incompetentes, dedicado a, a la dictadura. Oh my God, tengo que participar en ese tutazo. Yo también, ya yo le puse a Díaz Canel Somos Incompetentes y taggeé a Marcos Rubio y todo. Está divertido. Buenísimo, porque además es la realidad. Ellos lo son a propósito, ¿no? Porque al final ellos quieren que el cubano esté buscando comida y todo eso, pero hasta un punto, ellos no quieren la revuelta en la calle. No. Ellos quieren que, vaya, tú sabes que la gente está entretenida y eso, pero esta crisis total que viene también por la presión internacional, por la presión que está haciendo Trump, hay que decirlo, porque está penalizando a los barcos que llevan petróleo para Cuba, porque es petróleo de Venezuela, porque ellos quieren que en Cuba le quiten la comida madura. Han cambiado el nombre a los barcos, le han cambiado el nombre a las petroleras. pero al final lo tienen difícil, lo tienen difícil. El caso es que este es el momento, mis cubanos bellos, yo quiero mandarle un beso a toda la gente del chat, de YouTube, que son amiguitos míos, que yo siempre estoy de ahí, que yo soy una grupitubia, tú sabes que yo te amo. Oye, vamos ahí, siento una voz que me dice... Salúdalos ahí a YouTube, Liu, ¿los ves? Sí, sí, como no, los veo. Están Yacet Rojas, Daniel Navarro, besitos, saluditos, ¿cómo haces tú? Saluditos, saluditos. Diego Murzuli, Yaris Lady Cortina, Maite Hija de Dios, besitos, Denis Pérez, Wanda López, de Queen Oficial. ¡Ay, W de Queen, tu reina, papá! ¡Ay, mamá! Maida Toyo, Esbel Rodríguez, Aileen, pero te voy a una que me dijo Liu, besitos, Nancy. Jessy Quintana, por aquí estoy en Olotaola, caballero, Sandra Vázquez Pardo, la chica que denunció este atropello que está llevando a cabo Malucano, esta falsa acusación contra Jessica, Osmani Fernández Pérez, Miler Rodríguez, Aníabel Valencia, Ernesto Pérez, Ramiro Collazo, como la gente te quiere, dice Liu, tú sabes que eres la fantasía, ¡Ay, Ibis, besitos! Eres la fantasía como mujer también política de gente, ¿no Liu? ¿Tú crees? Sí, yo conozco a gente que me dice, oye, a mí me gusta Liu. ¡Oh my God! Sí, que me lo ha dicho, y yo le he dicho, no, sí, sus ideas, es muy patriota, y me dice, no, no, pero me gusta a ella, me gusta a ella, tú eres casada, eres... No, chico. ¿No tienes pareja? Bueno, tú sabes, así como tú, que sí, que no, somos personas que vamos por la libertad, mi amor, por la diversidad, por la libertad, la diversidad. ¿Por qué un partido único? Exacto. Si podemos partirnos con cualquiera. La libertad individual es lo que siento que hay, exacto. con varios, no lucir mal, no lucir mal. Exactamente. Liu, yo tengo un chisme tuyo, yo no sé si te puedo preguntar. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, pregunta difícil para Liu. Tócame ahí, tócame ahí. Me tocó, me da rueda. Oye, pregunta difícil, con esto te dejo libre Liu. Ok. ¿La has pasado bien? Maravilloso. espérate un segundito, antes que tú me mates aquí, yo tengo que decir que yo admiro mucho, para mí esto es un sueño hecho realidad, no estar aquí, sino tu programa, como tal. mi vida. Para muchos activistas, esto es el sueño que nosotros teníamos, que hubiera alguien que sacara la cara por Cuba, que fuera nuestra voz, y que le hablara a la juventud cubana. O sea, Merizo, a Chepatí, para toda tu gente. Ay, mi vida. ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Bravo, borracho! Ahora mátame, que ya de fría me puedo morir. ¡Bravo, borracho! ¿Quién les iba a decir a ustedes, personas indeseables, que nadie quiere, que iban a convertirse en patriotas, de la libertad? Sí, qué joderse. Qué joderse con esto. Uno no sabe de dónde viene la libertad. Liu Santisteban, tócamelo ahí. Ay, Dios mío. Ya. Ay, yo no sé si preguntarte. Ay, hija, todo está igual. Ay, Dios mío. Es cierto. ¿Que tú fuiste esposa de Yusnavi Pérez? Ay, Dios mío. Liu, tú no esperabas esta pregunta. Pero lo siento mucho, tengo que preguntarte, Liu. A ver, yo tengo que decirte. Tuvieron una cosa, tuvieron algo contigo de eso. Dice, déjame cómo está algo de esto. A ver, yo amo a Yusnavi. Yusnavi es mi amigo, yo lo amo, lo he amado siempre, lo amaré siempre. Es un muchacho súper inteligente. Sí lo es. Súper patriota. Muy trabajador. Muy trabajador, muy buen, muy buena persona. O sea, es increíble. Y además, yo le debo muchas cosas, yo lo amo, lo amo. O sea, siempre lo he amado y siempre lo amaré. Bueno, ahí está. Oye, qué lindo todo, no digo nada, pero bueno, lo entendimos todo. Te mando muchos besos. Yusnavi, ¿te pensabas que no me iba a enterar? Me enteré los seis. Oye, que lo tengo. Es que yo tengo suerte para eso, a mí me encantan. Ah, lo que tienes es el garradar jodido, Leo. No, todo lo contrario. Ah, tú lo, tú lo buscas así, tú pones la antena, oye, llévateme a esta mujer del 19, que capaz que me pase por arriba. Yus, a ti, Teba, un gusto conocerte, conversar contigo y tenerte aquí. Gracias, Teba, yo te amo y también. Señoras y señores, díganle que lo vio aquí, que la escuchó aquí, y que vamos a seguir las cosas que tenemos que hacer para lograr esa libertad de Cuba. ¡Viva Cuba Libre! Señoras y señores, ¡Viva Cuba Libre! Desde Hola Otahola News, a ti, Teba. Oye, se va, se queja. Se va, se va, se va. Se va, se sienta, se fue. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Pero si tú quieres suba el 19, 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 se va, se va pa mi casa. Ya le dije a Giovanni, sacala aquí, sacala aquí, igual que tú lo quieres que dig kicking. 사�